Espero que estén teniendo muy buen día. Hoy vamos a hablar de, luego que está lista la configuración de Nagios, podemos irnos a la parte de admin y como, pues, obviamente podemos nosotros administrar extras para nuestra herramienta, ¿no? En el lado de lo que serían el localhost o lo que sería la máquina que nosotros tenemos como un servidor principal, ¿no? Entonces aquí vemos, vamos a hacer un recorrido por algunos sitios que son los que más nos preguntan a nosotros nuestros clientes. Entonces, bueno, por ejemplo, fíjense, el System Status, perdón, aquí nos dicen a nosotros lo que sería lo correspondiente a cómo se está comportando y que realice una verificación y nos avise a nosotros en caso de que se presente algún tipo de inconveniente. Las estadísticas del lado del servidor, como vemos acá, lo que sería la carga, estadísticas del procesador, memoria, etc. Un dato que de alguna vez hacemos nosotros saber es si tu configuración incluye muchos equipos o muchísimos servicios porque, por ejemplo, tienes muchos routers, switches, etc. Vale la pena que adquieras más de una licencia de Nagios o lo dividas por distintos tipos de, qué sé yo, un clúster de servidores, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esto lo digo porque entonces acá empieza a comportarse de una forma bastante lenta lo que viene siendo el sistema. Fíjense que de otra manera nos muestran a nosotros acá cómo están los eventos o cómo se van comportando lo que son los distintos eventos. Desde la visualización de nuestro servidor, los logs, pues obviamente de nuestro servidor que está sucediendo y obviamente por área específica, ¿no? Bueno, chequear por update el manejo de usuarios que es una parte, bueno, bastante importante que es, por ejemplo, añadir un usuario, lo que viene siendo el nombre del usuario, el password e información, digamos, sensible para lo que viene siendo la configuración que nosotros vamos a trabajar. Algo que, digamos, es para nosotros imprescindible es tener distintos tipos de usuarios cuando están buscando realizar el monitoreo sobre el sistema, ¿no? Entonces, usuario o admin, pero en el caso de usuario, ¿qué puede ver ese usuario? Por ejemplo, puede ver los hosts, puede controlar lo que son los servicios, puede ver lo que serían características avanzadas y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de LDAP, si nosotros contamos con un LDAP o un Active Directory, pues nada, yo puedo hacer una integración, ¿no? A partir de allí. Información, pues obviamente, de nuestra licencia, ¿no? Nosotros ya va a quedar configurada porque recuerden que esto va a ser licencia por la cantidad de equipos que se está manejando y así es como se ven las licencias de NAGIE. Por ejemplo, la parte de mobile, ¿no? ¿Cuáles son los que se encuentran disponibles por defecto? Un snapshot que se está ejecutando continuamente sobre nuestro sistema, que está guardando la información y nos mantiene a nosotros actualizados. En caso de que haya un, podríamos decir como un crash violento del equipo, nosotros lo hemos visto en algunos clientes, puedes recuperar la última configuración disponible, ¿no? Lo que vienen siendo, por ejemplo, el manejo de SNMPs, que ya en otras oportunidades nosotros lo hemos hablado, también se puede configurar acá. Y algunas otras opciones, como por ejemplo, el manejo de los MIPS, ¿no? Si nosotros es un equipo, también nos ha pasado, que son equipos como bien específicos que tiene el cliente. Bueno, pues obviamente aquí hay que contactarse con este cliente y, o sea, con el proveedor, mejor dicho, de servicio. Y que nos diga a nosotros, bueno, esta es la configuración, nos dé los MIPS, nosotros los carguemos y a partir de allí realizar lo que viene siendo la lectura. Entonces, bueno, espero que este video sea de utilidad para ustedes. Si es así, pueden dejarlos un like, compartirlo para que otras personas estén enteradas. Muchísimas gracias por el apoyo. Si tienen algún comentario, también lo pueden dejar acá. Espero que tengan un excelente día.